Buenos días y una gran bienvenida a toda la audiencia, es un placer tenerlos acá y es un placer tenerte a ti Ricardo, muchas gracias. Ricardo es el director de política social e investigación del IPEA en Brasil y quiero empezar Ricardo con una pregunta, llevamos en América Latina y el Caribe activamente desde la década de los 80 en una lucha contra la pobreza y la desigualdad y la región ha sido extremadamente innovadora, se hicieron las transferencias condicionadas, sin embargo hoy tenemos más de 188 millones de personas pobres que es un poco más del 30 por ciento de la población de América Latina, si los pusiéramos a todos en un solo país sería un país tan grande como Colombia, México y Paraguay. Por supuesto estos números son, después de la pandemia hemos venido controlando la pobreza, ha venido cayendo otra vez, pero quería preguntarte si sí será posible lograr una reducción en la pobreza mucho más acelerada de la que hemos tenido hasta ahora y preguntarte también qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien, qué pudiéramos haber mejorado. En primer lugar me gustaría dar las gracias por la invitación para estar aquí, es realmente un placer estar aquí sentado con Ana. Podemos hablar de toda una cantidad de cosas que ha hecho América Latina muy bien, en gran medida, muchos de los países ricos, de hecho, tienen la vista en América Latina para ver cómo realizar una buena política, lucha contra la pobreza. Entonces hemos hecho cosas muy buenas, pero también tenemos desafíos. Rápidamente mencionar dos cosas que hicimos bien, con grandes desafíos, dos cosas que están bien hechas. La primera, sabemos que existen derechos sociales, seguridad alimentaria es un derecho social, los ingresos mínimos, la renta mínima es un seguro social también, pero muchas veces se considera que garantizar esa seguridad alimentaria o garantizar un ingreso mínimo era como una generosidad por parte del Estado hacia la sociedad y no un derecho social. Creo que en los últimos 20 años las personas cambiaron de opinión en América Latina. Estoy hablando en términos generales, por supuesto, pero ya había muchas personas en la sociedad que opinaban así y hoy, de manera definitiva, tratamos el derecho a una vivienda, alimentación, como realmente un derecho social auténtico y eso viene, por ejemplo, incluido en el artículo 6 de la Constitución brasileña. Todas esas cosas son derechos sociales y la garantía de un ingreso mínimo es un derecho social. Esto es un avance sumamente importante. Luego, por otro lado, muchos de aquellos que de siempre pensaban que los derechos sociales tienen que ser universales, a veces ahí se confundía ese derecho universal con la política de garantía de derecho universal. Esa renta mínima es un derecho universal, pero el Estado debe garantizar ese derecho para aquellos que no lleguen a sus ingresos mínimos. El derecho a la seguridad alimentaria es universal, pero las políticas para garantizar ese derecho no deben, no deben, no tienen por qué ser universales. Y en América Latina, por ejemplo, está el tema de la educación superior y hay que ver, se está debatiendo de si se subsidia para todos o aquellos que más lo necesitan. Entonces, esos son dos grandes avances que se han dado en América Latina y han sido reconocidos a nivel universal. El gran desafío de América Latina e igual del mundo entero es la garantía del derecho a trabajar. Ese es un derecho social y es posible con una buena política macroeconómica, con la disponibilidad de servicios, servicios adecuados, eso podrá ayudar a garantizar el derecho al trabajo de todos, para todos aquellos que tengan condiciones de trabajar. Así seremos capaces de superar la pobreza, garantizando ese derecho al trabajo para todos. Interesante, aquí quiero detenerme en dos puntos. Primero, tenemos unos derechos sociales que han sido reconocidos entonces por las constituciones de muchos países. Hablas también del derecho al trabajo y los estudios muestran de manera muy contundente que el crecimiento económico y el trabajo ha sido muy importante para reducir la pobreza. También creo que tenemos algo en lo que estamos todos de acuerdo, si es que la lucha contra la pobreza debe ser mucho más eficaz y que tenemos que ser eficaces en la lucha contra la pobreza. Hoy en día, 40% de los pobres extremos no están en las listas de los programas de asistencia a la pobreza en nuestros países, no están recibiendo alivios para la pobreza. También tenemos un porcentaje importante de gente que no es pobre y está recibiendo programas por parte del Estado. Y tenemos muy claro que la pobreza tiene una clara dimensión de género y que afecta a grupos diversos. Tú le has dado mucha importancia a los datos, a la medición y la experimentación en tu vida académica y en tu vida profesional como herramientas para ser más eficaces. ¿Qué tienen que hacer los países para llegar realmente a esas personas que lo necesitan con los programas de alivio de la pobreza y para ser más eficiente? ¿Y cómo pueden los datos ayudar a los gobiernos a afinar esta focalización de los programas y a ser también más efectivos? Ana, aquí la cuestión es que consigamos combinar la información disponible a nivel nacional con las informaciones disponibles a nivel local. Algunos países desprecian la información a nivel nacional y quieren resolver el problema a nivel local, pero otros países lo quieren solucionar a nivel nacional e ignoran la información a nivel local. Mi propio país, Brasil, recientemente ha ignorado mucho la información a nivel local. El ejercicio que debemos realizar, en primer lugar, es omitir lo que ya sabemos hacer muy bien, especialmente con la ayuda del BID. Generar mapas de pobreza. Entonces, a nivel nacional es muy importante conseguir el nombre de las familias beneficiarias, el nombre de las familias pobres, vulnerables. Es importante saber cuántas existen en cada comunidad. Eso garantiza la igualdad, la igualdad horizontal entre las comunidades del país. Pero después de realizar ese mapa de la pobreza, a nivel local, es necesario, las autoridades locales deben visitar a las diferentes familias, ver quiénes son las familias que rellenan el volumen de pobreza. Tengo que tener esas autoridades a que visite, visitando a las personas de manera personal. Es necesario visitar a esos pobres y registrarlas con un buen instrumento. Por ejemplo, los centros estadísticos, las universidades, los centros de investigación de cada país, a esos van a decidir los pesos, a adjudicar a cada categoría y con eso vamos a decidir quién es más pobre, quién no y puede organizar la comunidad. Por ejemplo, la comunidad, mira la lista y ve, estas estadísticas son buenas, pero no está lista, está un poquito desordinada y de ahí hay ciertos límites a nivel local, entonces se puede reorganizar la lista y esa lista luego se vuelve a remitir a nivel nacional para luego ser sustentada con artículos nacionales en materia de seguridad social, impuesto de la renda, impuesto de inmuebles y otras propiedades, etc. Y así finalmente se valida. Es decir, aquí lo importante para tener una buena focalización es combinar de manera inteligente y eficiente la información que se dispone a nivel nacional con la información que se dispone a nivel local. Gracias. Entonces podemos combinar todos esos datos administrativos para tener unos mapas de pobreza que nos ayuden a identificar a las personas y poder tener muy claro cuáles son los programas. de pobreza que podemos, cómo los vamos a focalizar. Una pregunta pensando más en la eficacia y en la experimentación de políticas para la pobreza. Esto se hizo cuando se hicieron las transferencias condicionadas, empezó primero como programas más pequeños que después se fueron escalando. ¿Cómo ves tú la experimentación en política pública y el papel que puede jugar el BIT a ayudar a los países en esta experimentación para después lograr programas más eficaces? Hay mucho por aprender, de nosotros mismos, incluso. En Brasil, por ejemplo, tenemos una política social muy descentralizada. Hay varios países de la región que también cuentan con una política descentralizada y la región en general tiene esa política descentralizada. Eso nos da la oportunidad también de realizar muchos experimentos, poner a prueba diferentes cosas. Tenemos municipios, estados, países que están llevando a cabo y formulando diferentes políticas. Por lo tanto, creo que debemos aprender realmente de nosotros mismos, no tanto del resto del mundo, para ver si hay una política social, por ejemplo, si está funcionando o no. Seguramente, si existe, se está llevando a cabo en América Latina. Somos como un gran laboratorio para poner a prueba política social. Estamos poniendo a prueba todo en este sentido. Necesitamos un sistema de evaluación para ver qué es lo que funciona. Tener un sistema eficaz y el BIT tiene un papel muy importante a desempeñar para luego diseminar y divulgar dichas prácticas. Cuando ya hemos puesto a prueba algo y hemos visto que es eficiente. Una vez se hace eso, es importante difundir los conocimientos entre los diferentes países, ver cuáles son las condicionantes. Por ejemplo, algo que se comenzó en México, pasó a Brasil, luego pasó por toda la región. Otros programas empezaron en Colombia y se expandieron por otros países, etcétera, etcétera. Así que yo creo que realmente tenemos aquí una gran oportunidad. América Latina es un gran conjunto de experimentos que debemos documentar y ciertamente diseminar los conocimientos adquiridos. Es importante y es la cooperación entre nuestros países para ayudarnos en la lucha contra la pobreza y para transferir conocimiento y para transferir experiencias. Hay otro tema que nosotros sabemos que es muy importante y es que tenemos un grupo de hogares y personas que están en pobreza extrema y son personas que están sumidas en trampas de pobreza y no han podido salir de la pobreza. Mientras tenemos otras personas que entran y salen de la pobreza continuamente, que son personas pobres, transitorias, debido a crisis y choques económicos. La pandemia fue un ejemplo doloroso en donde vimos muchas de estas caídas transitorias en pobreza. También sabemos que con el cambio climático vamos a tener más de estos choques económicos más frecuentes y más intensos. ¿Cómo tendrían que adaptarse entonces nuestros programas de asistencia y de atención a la pobreza y sobre todo los sistemas de protección social para atender este doble reto? Este doble reto de ayudar a la población en pobreza extrema y pobreza crónica y, por otro lado, ayudar a la población para que no caiga en pobreza. No hay una alternativa aquí. Es muy importante contar con programas, con instituciones ágiles, instituciones que permitan una entrada y una salida de las familias. En dicho programa, a medida que van entrando o saliendo con cierta condición de vulnerabilidad. No hay opción. Hay algo interesante de esta cuestión. Por ejemplo, el programa Bolsa Familia. Ahí tenemos un dispositivo que es un regreso garantizado. Es decir, está en el programa, consigue un trabajo, sale del programa y si por alguna razón pierde ese trabajo, tiene ese regreso garantizado. En el nuevo programa de Bolsa Familia creo que se llama regreso prioritario, pero yo creo que se debería llamar regreso inmediato, porque garantizado no quiere decir que sea inmediato. Entonces, yo creo que ese regreso debería ser inmediato. Si usted vuelve a ser pobre, vuelve a ser inmediatamente beneficiario del programa. Ahora bien, una política fundamental para que uno pueda proteger a las familias de dichas oscilaciones, que es medio obvia, la verdad, es que se garantice lo siguiente. De la misma manera que se garantiza la jubilación, en muchos países hay una cuenta individual de jubilación para cada persona. Entonces, es importante tener como unos ahorros, por si acaso, para cada persona, para cada familia. De manera que uno va a tener no solo algo que sea una transferencia de renta, sino que cada persona también tenga ciertos ahorros a su nombre. De manera que, si esa persona pierde su empleo y se quede desempleada, pueda acceder a esos ahorros y eso le dé cierto espacio a la persona. Así va a tener tiempo para que luego esa persona acceda a los programas de transferencia de renta u otros programas de asistencia social. En esa transición entre haber perdido un empleo y tener acceso a las transferencias de renta. En Brasil tenemos un fondo de garantía de tiempos de servicio. Y en el sector formal desempeña ese papel. Cada trabajador, en el sector formal, cada trabajador debe ahorrar un salario al año. Ahí se pone ese salario en una cuenta a nombre de esa persona y solo se puede acceder cuando ocurre algo tipo pérdida del empleo o algo así. Y esa persona, entonces, necesita dichos ahorros, tiene acceso a su cuenta. Cuando tiene un subsidio público con ciertos incentivos, se puede garantizar que todas las personas no solo tengan una transferencia de renta condicionada, sino que las personas también tengan esos ahorros, como digo, ahorros obligatorios, bueno, relativamente pequeños, pero que sirvan para realizar esa transición entre el incidente que ocurre, tipo pérdida de trabajo y el acceso a esas redes de protección social. Yo creo que esa combinación de instituciones ágiles, información ágil, con un ahorro que se realice, por si acaso, va a permitir que se lidie con esa vulnerabilidad volátil. Quiero entonces ahora concentrarme en un programa que conoces muy bien, en el cual has hecho unas contribuciones importantes en Brasil, y son los programas de transferencias condicionadas. El objetivo de los programas de transferencias condicionadas es, por un lado, aliviar la pobreza, y por otro, promover la inversión en educación en los hogares de bajos ingresos para evitar que haya una transmisión intergeneracional de la pobreza. Pensábamos en el momento en que se diseñaron estos programas que si nos concentrábamos en la demanda, se iba a reducir considerablemente la pobreza en esa generación y en la siguiente. Y esto tenía un supuesto implícito importante, y era que la mayor demanda traería una oferta de calidad, tanto de educación como de salud. Fuimos muy optimistas, Ricardo. Deberíamos haber hecho una estrategia mucho más decidida de acumulación de capital humano e inclusión productiva que complementar a estos programas de transferencias condicionadas, que sin duda fueron exitosos en varias dimensiones. Hay varios estudios sobre México que muestran que el impacto de oportunidades progreso fue mucho mayor en las zonas donde se invirtió, en las áreas donde se invirtió. Tiene, por ejemplo, existen varios estudios similares en Honduras sobre un programa donde se combinaba la transferencia de renta con una transferencia a las escuelas. Y ese recurso para las escuelas llegaba y se utilizaba bien, y en ese caso el impacto del programa era mucho mayor. Entonces, si queremos subsidiar, si queremos incentivar a que las familias inviertan de manera X, es claro que el éxito de eso va a ser mayor cuanto mayor sea la inversión. ¿Y qué quiere decir que mayor sea la inversión? Pues que hay que invertir para que la calidad de la educación sea mayor. No tiene sentido motivar a alguien para que haga una inversión que luego no sea buena. Con lo cual queremos que la inversión en educación se realice, pero no basta con que esa inversión sea buena. Para motivar a las personas a que aprovechen dicha inversión. En capital humano es importante que existan las condiciones adecuadas. Si la escuela puede ser buena, pero luego el joven sufre discriminación, por ejemplo, o tiene problemas si no consigue seguir los cursos. Entonces, es importante invertir en la calidad de la educación, por supuesto, pero también en el entorno escolar, donde va a estar el estudiante, para que sea el propicio. Y debo también brindar las condiciones cuando tienen, por ejemplo, dar las condiciones necesarias cuando hay un déficit de aprendizaje y tiene que haber mentoría, tutoría, un refuerzo del aprendizaje. Entonces, mejorar la calidad de la educación, brindar las condiciones necesarias para que las personas aprovechen dicha oportunidad. Eso no lo es todo. La educación, bueno, tiene educación, la educación a día de hoy tiene beneficios inmediatos, pero realmente la mayoría de los beneficios de la educación se dan a futuro. En el futuro de la persona, pero de la sociedad también. Entonces, si la persona no pensó en el mañana, si esa persona no entiende el beneficio de la educación, entonces no va a invertir de ninguna manera en educación. Entonces, además de contar con una buena educación, de tener una educación que realmente acoja bien a aquellos que más lo necesitan, es importante que la educación también tenga un proyecto de vida incluido, de manera que los jóvenes puedan, en ese proyecto de vida, entender el valor del mañana, entender que la educación tiene realmente un beneficio enorme, porque si no, la inversión no va a ser suficiente. Entonces, está la calidad, el entorno, la receptividad y es necesario que los jóvenes también desarrollen un proyecto de vida en la escuela, teniendo en cuenta el mañana y entendiendo el valor de la educación al futuro. Eso que estás mencionando de la educación es muy importante y lo vamos a ver en el segundo panel, pero es la importancia de invertir en el capital humano y que ese capital humano tenga retornos muy altos para que las personas vean la importancia de invertir en educación. Y en todo esto, la agenda de mejora en calidad de la educación es algo que en el BID apoyamos mucho y es importante. Quiero terminar retomando el foco sobre los beneficiarios, que son la población pobre. Esther Duflo y Avergit Banerjee, en el último libro que ellos escribieron, dicen de manera muy categórica que la política de pobreza no solamente se debe concentrar en el bienestar material, hacen un énfasis muy fuerte en tener una prioridad en devolver la dignidad y la capacidad de agencia y decisión a las personas. ¿Cómo diseñamos programas de alivio de la pobreza que eviten el asistencialismo y ayuden a los beneficiarios a alcanzar la autonomía y así yo diría su dignidad? Y en este caso, las políticas de trabajo que mencionaste al principio considero que son muy importantes. Ana, y lo importante es que nos tomemos muy en serio incorporar en la política pública el objetivo de desarrollo sostenible, 8, que es garantizar un trabajo decente para todos. Yo creo que para garantizar esto las personas deben creer, y a veces no nos creemos, que es posible garantizar. Todo el mundo está de acuerdo en que si fuera posible garantizar el trabajo para todos, nadie estaría en contra, pero hay cierto escepticismo en la medida en la que esto es posible o no. Yo diría que sí, claro que es posible. El proceso incluye una política macroeconómica saludable, por supuesto, para yo poder tener una buena economía. se necesita de una serie de servicios de apoyo, por supuesto, de apoyo a la inserción productiva, como microcrédito, formación profesional, etcétera, prestación de servicios. Pero teniendo una buena macroeconómica y teniendo los servicios disponibles, yo ya puedo tener esa locomotora que salga con un vagón pequeñito, pero ese vagón con las personas más vulnerables muchas veces no está conectada a esa locomotora y hay que conectarlo. En ese caso, el aspecto fundamental es contar con un programa similar, con ese programa Puente Chileno, donde se le da una atención individualizada a cada familia, para poder entender la razón de su vulnerabilidad, de la pobreza de dicha familia. Y junto con esa familia, hacer todo lo necesario para que la familia tenga acceso a esos servicios disponibles, a esos sectores. Es ir acompañando a la familia en esa salida de la pobreza. La salida de una familia de la pobreza en una comunidad muchas veces no sale sola. La comunidad entera debe salir para que pueda salir una familia. Entonces, cuando hay un desarrollo familiar, se necesita también de un equipo para que haya un desarrollo comunitario, que se sienten con la comunidad y que trabajen desarrollando acciones colectivas. Por ejemplo, una cooperativa o algún tipo de proyecto productivo local. Ese es un gran desafío. No hay una solución a la pobreza sin un protagonismo X, como puede ser el acceso al trabajo. Y esto se garantiza a través de una política macroeconómica saludable, acceso a servicios productivos y también agentes de desarrollo a nivel familiar y a nivel local, comunitario, que permita la integración intersectorial de las políticas de promoción de la inclusión productiva. Muchísimas gracias. Cerramos con una idea muy importante y es cómo vamos absorbiendo la población con el crecimiento macroeconómico, que creo que es un vínculo muy importante entre la política de reducción de la pobreza y de la política macroeconómica. Ricardo, gracias por una conversación fascinante y a ustedes, por favor, no se vayan. Seguimos con un panel sobre precisamente políticas para mejorar los servicios de educación y de salud. Muchas gracias a todos.